hola bienvenidos para los que no me conocen mi nombre es gabi este es mi canal de recetas de familia hoy vamos a hacer unos canelones que los crees están hechos con espinaca y están relleno con pollo y calabaza comenzamos acá tenemos todos los productos y vamos a comenzar a picar o a procesar alguno de ellos yo lo que tengo acá es pollo que se los cuartos traseros de pollo 2 o sea dos patas y dos muslos hervidos lo herví sin piel vamos a poner yo más o menos puse unas 10 15 aceitunas 15 aceitunas descarozadas obviamente aceitunas verde el que no le gusta lo puede obviar por supuesto esto lo vamos a picar un poco nada más procesar para que se procese la carne del pollo acuérdense que esto está todo cocido acá ahora le vamos a agregar yo acá tengo jamón cocido que le vamos a poner yo usé 150 gramos de jamón queso de rallar acá yo le estoy poniendo el pedazo de que es un queso duro lo estoy poniendo así entero en pedazos y tenía un poco rallado lo puse más o menos tenemos unos 80 gramos acá estoy poniendo una calabaza hervida y pisado un poco puse más o menos es una calabaza entera no muy grande es una calabaza chica entera queso pongo medio pote porque después le vamos a agregar la otra mitad del pote medio pote de queso yo sé un casancreen denso de queso grande queso crema no obviamente le ponemos pimienta sal que yo soy esta que no tiene sodio que tiene menos sodio perdón y le vamos a agregar un poco también de nuez moscada ahora vamos a procesar todo todo esto lo procesamos bien mientras lo voy procesando le voy diciendo que si no están suscritos a mi canal se suscriban que en la campanita para que les avise youtube cuando subo un vídeo que es gratis y que bueno que dejen me gusta si les gustan los vídeos me van a hacer un gran favor ahí está ahí está todo picado si queda en algunos pedacitos no importa no tiene que estar molido del todo así que ahora lo pasamos a un bol acá que está en una vez que está en el bol le agregamos la otra parte del queso blanco y le agregamos queso fresco yo acá tengo unos 300 gramos de queso fresco cortado yo le puse un cremón bien bien cremoso mezclamos bien todo esto para que se desparramen bien el queso en el relleno y le ponemos más queso rallado más o menos en total de queso rallado son 100 gramos pueden si quieren seguirme en instagram acá les dejo la dirección que también subo algunas recetitas rápidas por ahí algunas cositas ahora vamos a pasar con la preparación de los canelones o crepes de espinaca acá les voy mostrando que lo pusimos en una olla dos paquetes de espinaca que le sacamos los tallos y le pusimos un poco de agua solo son unos minutos ustedes serán unos tres minutos es hasta blanquear nada más la hoja y empezamos a preparar vamos a poner la espinaca no hace falta que se escurra mucho así ni picarla la ponemos directamente en una licuadora a esto le vamos a agregar cuatro huevos enteros si lo quieren hacer más light agreguen dos yemas y cuatro claras y empezamos a licuar esto le vamos a ir agregando harina y leche yo acá tengo la harina le he hecho no salió cuando le echaba justo pero bueno ahí le eché la harina y le fui agregando leche vamos licuando todo tiene que estar bien bien licuado le ponemos sal que tampoco se vio ese partícita del vídeo se cortó tiene que quedar con esta consistencia ahora le vamos a agregar también un poco de aceite son más o menos unas 3-4 cucharadas de aceite y si podemos nos dejamos reposar un rato ahí lo vamos a preparar está mi banquequera está muy destruida pero bueno por más que me compre otra siempre termino usando esta yo lo que le pongo es el aceite vegetal no le pongo manteca ni aceite al aceite vegetal y vamos preparando los crepes yo he preparado dos vamos a tirar a esto les yo le voy a agregar un poco un poquito más de leche un chorrito porque está muy muy espesa la masa y queda muy grueso ven así que ahora el próximo ya va a salir más finito le quiero mostrar es nada más que unos minutos hasta que la masa quede bien el panqueque quede armadito fíjense que ahí la masa está un poquito más líquida yo no le puedo decir bien las cantidades más o menos le voy a decir lo que yo le puse pero es según la cantidad de líquido que tenga la espinaca es según no puedo decir una cantidad justa o el tamaño de los huevos tienen que ver cómo es la consistencia una vez que ya se puede dar vuelta que se despega ahí ya le dan vuelta con la espátula si no tienen para quien quiera lo pueden hacer en una sartén no hay problema y cuando lo damos vuelta son nada más que no se serán 30 segundos bueno ahora vamos a hacer la salsa el aceite y le echamos a la albahaca y ajo y lo que le puse también son unas hojitas de laurel la albahaca cortadita y ajo cortado nada más no le pongo cebolla no le pongo nada a esto que se saltea un poquito le vamos a agregar la salsa de tomate la salsa de tomate que le voy a agregar una vez que se saltea bien todo esto lo que le vamos a echar es una conserva de tomate que hice acá en el canal yo se lo dejo hasta arriba para que vayan a verla son unos tomates natural que hicimos en conserva echamos bien toda la salsa y lleva bastante salsa porque hay que cubrir bien bien los panqueques no y revolvemos bien y cocinamos esto y en un poquito le vamos a agregar un poco de provenzal vamos a agregarle también pimentón dulce un poquito y volvemos y le vamos a agregar un poco también de ajo y ajo y esto es ají molido bastante picantita revolvemos bien todo y lo que yo le voy a agregar también es un poco de ajo en polvo o ajo granulado y ahora esto lo dejamos cocinar lo volvemos bien y lo dejamos cocinar yo le voy a poner un chorrito más de agua le ponemos un poquito de azúcar y ahora si tapamos o lo dejamos así cocinar bajito acá empezamos a armar los canelones ponemos un poco de la pasta al panqueque yo lo que hago es poner los panqueques en la mesa de la mesada y desparamos bien el relleno entonces sé la cantidad de relleno que va en cada canelón y los rellenos bastante relleno le ponemos bastante relleno vamos armando otro vamos así girándolo, enroscándolo ahí ahí le armo otro más ponemos el relleno y para mostrarle bien la cantidad que le estoy poniendo y ahí enroscamos muy bien, acá tenemos la salsa lista ya se la tenemos al fuego se cocina más o menos unos 20 minutos y lo vamos a poner en la bandeja vamos a armar los canelones ponemos en la bandeja la salsa abajo un poco para que no se pegue y vamos a ir acomodando los canelones tiramos un chorrito de aceite ahora sí, vamos acomodándolos uno al lado de otro, pegadito ya le digo bien los que me salen los que salieron con esta cantidad seguimos acomodando esto va a ir a un horno fuerte vayan a ir calentando el horno y acá salieron 13 canelones con esto le echamos la salsa por arriba bastante salsa tienen que estar bien, bien para que no queden resecos con bastante, bastante salsa y los pedazos grandes del tomate arriba es la idea si no les gusta, puede licuarla o cortarlos más chiquito el tomate a mí me gusta que quede así como el relleno es bastante molido le ponemos pimienta bastante pimienta arriba y le vamos a poner queso rallado también arriba un buen queso rallamos y le ponemos arriba bastante lo mandamos al horno por más o menos media hora acá lo sacamos y ahora le sirvo para que vean como queda estos es bien bien livianitos bien como para un lunes que uno viene comiendo fin de semana de todo son bastante, bastante livianos sanos se puede hacer para el que no le gustan las carnes o que no come carne le pueden sacar el jamón y el pollo y hacerlo con calabaza y espinaca adentro y sin ponerle jamón que no come el jamón bueno, ahí está el plato servido volvemos a ponerle queso arriba bueno, así quedan servidos y acá le dejo los ingredientes para 12 canelones relleno 2 patimusla hervido 150 gramos de jamón cocido 15 aceitunas verdes descarosadas un pote de queso crema grande una calabaza hervida ya cocida 100 gramos de queso para rallar o un queso duro sal no es moscada y 300 gramos de queso fresco para lo que son los crepes necesitamos 2 paquetes de espinaca que yo las blanqueé con un poco de agua una taza y media de harina común 350 mililitros de leche 4 huevos sal y pimienta esto es lo que yo usé lo que es para los crepes pero acuérdense en que puede variar según tamaño de los huevos según el líquido que tengan las espinacas eso lo van viendo en el vídeo está la consistencia que tiene que quedar la masa la pasta para la salsa usamos 500 centímetros cúbicos de tomate triturado que yo sé el que hice yo que está acá en el vídeo les dejo el link para que lo vean ajo, albahaca azúcar ajo granulado pimentón ají molido laurel y aceite para hacer el sofrito de la albahaca y del ajo eso es todo gracias hasta el próximo vídeo